Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste en cada capa, es eterna la semana Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa voy a morir La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente ¿Por qué duele, duele tanto amarte así? La ilusión se me escapa, me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Siento frío, son heladas, en la calle las miradas No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Y es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente ¿Por qué duele, duele tanto amarte así? La ilusión se me escapa, me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!